bien amigos pues bueno ahora sí que dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitados nos tocó la quema del castillo aquí en san felipe hoy esta ocasión que pues bueno en este año no habrá la festividad como tal se había preparado una gran festividad no se pudo realizar pero pues bueno ahora sí que para muestra pues un botón y dicen que pues buena suerte verdad así que vamos a aprovechar para compartirte esto de lo que es los fuegos pirotécnicos aquí en saguayo michoacán en la festividad todavía de san felipe y 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 i y i ¡Suscríbete! 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 Y cuando ruedan los todos y ya ruedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!